El candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido conservador Jorge Castaño visitó los barrios Diablos Rojos y Bello Horizonte. Me siento feliz, se sigue demostrando que la comunidad, la gente quiere que la ciudad siga avanzando, se siga transformando, sigue innovando y hoy eso es lo que me manifiestan, saludando a ti aquí, a todos los habitantes de estos barrios, pues me están manifestando eso, que quieren que continúe el cambio de la ciudad, que quieren que continúe el modelo implementado en la ciudad a cargo de Jorge Castaño, entonces esta es la invitación que yo también les hago, hoy la garantía de que este modelo, este proyecto siga, la tiene Jorge Castaño, vamos a hacer las cosas bien por la ciudad, vamos a continuar reforzando muchos aspectos que faltan, porque Tuluá merece seguir avanzando, merece que no solamente en cuatro años, sino merece ocho años más, porque aquí estamos haciendo las cosas bien y vamos a continuar haciendo las cosas bien, porque Tuluá debe convertir en la potencia del Valle del Cauca y tiene todas las condiciones. Bien, con eso nos acercamos más a la ciudadanía y reconfirma ese compromiso precisamente con ellos. Claro, reconfirma es la responsabilidad, hoy aquí asumir el cargo como candidato a hacer todo este ejercicio es porque tenemos una responsabilidad con la comunidad, porque vamos a seguir haciendo que se sientan orgullosos de su ciudad, que se sientan felices en la ciudad donde viven, donde pertenecen, porque es que Tuluá es el mejor vivero del mundo y tiene todas las condiciones. Bien, ¿cuál es ese mensaje que le estás llevando a cada uno de estos tulueños? Ok, hoy escuchen las propuestas, sepan elegir bien, porque es que los destinos de la ciudad están en sus manos, hoy lo que vieron en la ciudad, lo que ha pasado en la ciudad, pues también puede continuar, hay una garantía de ello, entonces escuchen a todos los candidatos, pero de verdad, piénsenlo, hoy cuál es el modelo que se debe seguir y ya que está instaurado en la ciudad, pues hay que aprovecharlo. Bien, vemos un acompañamiento totalmente masivo, esto es las calles azul. Así es, la calle está azul y de todos los colores, es el azul aquí alrededor, pero aquí tenemos todos los colores, vemos todos esos candidatos al consejo que nos acompañan, que también están haciendo este esfuerzo por llegar, por hacer las cosas bien y lógicamente porque quieren a su ciudad, quieren que Tuluá siga avanzando, se siga desarrollando y quieren que sigan generando oportunidades, porque eso es lo único que se quiere lograr hoy en día. Gracias.